del santo evangelio según san juan en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos la paz les dejo mi paz les doy no se la doy como la da el mundo no pierdan la paz ni se acobraden me han oído decir me voy pero volveré a su lado si me amaran se alegrarían de que me vaya al padre porque el padre es más que yo se lo he dicho ahora antes de que suceda para que cuando suceda crean ya no hablaré muchas cosas con ustedes porque se acerca el príncipe de este mundo no es que él tenga poder sobre mí pero es necesario que el mundo sepa que amo al padre y que cumplo exactamente lo que el padre me ha mandado 5 puntos importantes de este evangelio la paz de cristo es una de las promesas más valiosas que se encuentra en la biblia y es un regalo de dios para aquellos que confían en él y siguen sus enseñanzas no depende de las circunstancias externas sino que es una paz que permanece en medio de las pruebas y dificultades de la vida sobrepasa todo entendimiento humano y se experimenta cuando se está en una relación íntima con él la relación entre amor y obediencia jesús explica que su amor hacia el padre se manifiesta en su obediencia a los mandamientos del padre este es un llamado a los discípulos a seguir su ejemplo y amar a dios a través de la obediencia la necesidad de la separación del mundo jesús está preparando a sus discípulos para su inminente muerte y les recuerda que el mundo se encuentra bajo el control del diablo los discípulos debemos estar en el mundo pero apartados de las cosas mundanas que nos ofrece el príncipe de este mundo una vida entregada al hedonismo el relativismo y el materialismo jesús enseña que su misión en la tierra es revelar al padre a través de su vida muerte y resurrección su partida a la presencia del padre debería ser motivo de alegría para los discípulos ya que les muestra el camino al padre la conexión entre las obras de jesús y su amor jesús explica que sus obras y su amor están estrechamente relacionados su amor hacia el padre se manifiesta en sus obras que son el cumplimiento de la voluntad del padre el 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 padre